Bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos de la palabra Zen y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Zen es especie de arbusto de la familia de las Papillionaceas. De manera similar a una señal enviada por Dios, tuvo gran relevancia dentro del contexto sagrado, haciendo referencia al poder en la tierra y a la grandeza de su creación. Se dice que el Zen se parecía a la acacia. Sus hojas las empleaban los pobladores antiguos con la finalidad de elaborar ungüentos o infusiones con fines medicinales. En algunas ocasiones eran útiles al cumplir la función de purgantes. Zen como lugar bíblico. En primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12, encontramos la siguiente referencia bíblica. Tomó luego una piedra y la puso entre Mispa y Zen, y le colocó por nombre Eben Eser, diciendo, Hasta aquí nos ayudó Jehová. Como podemos apreciar, Zen fue un lugar sagrado en el que se levantó un monumento conmemorativo que tuvo que ver con la batalla que los israelitas libraron en contra del pueblo de los filisteos. Se trata del único sitio que aparece con este nombre a lo largo de las sagradas escrituras. Reflexión sobre los eventos en Zen Una de las cosas más importantes que sucedieron en Zen, tiene que ver con el día que Samuel levantó una piedra como memorial de la ayuda que les proporcionó el Señor a los de Israel. Se trató de un monumento que permitió agradecer por brindarles la victoria en la batalla en contra de sus enemigos. En la antigüedad, era muy común que los hombres tomaran rocas y las pusieran sobre sitios como Zen, para recordar algún evento grande acontecido. En este caso en particular, Samuel le otorgó el nombre de Eben Eser, cuya traducción quiere decir piedra de guía. El día que esto aconteció en Zen, se declaró que hasta ese día el Señor Jehová los ayudó. La reflexión al respecto nos permite ver la importancia de analizar lo que el Padre Santo hace por nosotros a diario. No quiere decir que no nos proporcionará nunca más su misericordia, sino que debemos seguir cultivando una relación sana y amorosa con Él. La victoria sobre los filisteos en Zen El triunfo que se dio contra el pueblo de los filisteos duró más de 20 años en efectuarse. A pesar de que los israelitas vivieron tiempos difíciles o situaciones en las que creyeron que Dios les había abandonado, en realidad no fue así. Al final de cuentas, los hombres y mujeres de la antigüedad dijeron que haría todo conforme a lo que Dios estableciera. Por eso Zen se convirtió en un sitio tan representativo. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video, para que este llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web